¡Muy buenas Siberians! Aquí Hasky, bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy os traigo un vídeo de apertura de sobres en Magic Arena. Hace nada os traje un unboxing en... bueno, hace nada, hoy os he traído un unboxing en físico y quería también haceros uno en Magic Arena con los sobres que, pues eso, pues que tengo disponibles para el juego. He de decir que en los próximos días vais a notar cambios en cuanto a la estructura de vídeos. De hecho, esta semana estaréis notando que es un poquito raro, que no estoy subiendo muchos mazos y tal, porque esta semana la verdad es que me ha pillado un poquito trastadillado, voy haciendo muchas cosas, tengo curro acumulado, este fin de semana es el torneo de infrecuentes con streamers y estamos también liados con eso. Y aparte, bueno, pues estoy planeando para los próximos torneos de Pioneer y estoy preparando mi mazo y tal. Entonces, pues también, que de hecho lo tengo por aquí encima todo, de hecho os haré un vídeo los próximos días también hablándoos de la lista que voy a jugar en el próximo torneo de Pioneer, de los mazos que estoy montando y demás. Ya iremos hablando de eso en futuros vídeos. A partir de la semana que viene, mi idea también es tener el contenido estructurado de una forma un poquito distinta, para que tengáis unos cuantos deck techs a la semana y unas partidas y tal, pero que también tengáis otro tipo de contenidos, que no sea todo o partidas o no partidas, sino que haya un poquito de todo. Así que espero que también os guste ese nuevo reparto. En fin, antes de empezar el vídeo me gustaría recordaros que en la descripción tenéis el link a nuestro Patreon, donde podéis apoyar el canal, donde podéis conseguir recompensas exclusivas. De hecho, estoy esta semana también haciendo los envíos de las recompensas de Patreons de esta última tanda. Así que bueno, ya sabéis, si queréis echar un vistazo tenéis el link en la descripción. Y además de eso también os voy a dejar con un vídeo de nuestros patrocinadores. Pero ya que este vídeo es un unboxing y el otro vídeo también era un unboxing con caja de sobres físicos, quería recordaros que en la descripción tenéis también el link de la tienda de Homelands y que si queréis comprar sobres, mazos preconstruidos, whatever, y no tenéis una tienda local en vuestra ubicación, en vuestra localidad, a la que apoyar, podéis apoyar a Homelands a través de ese enlace y además llevaros un código de descuento adicional con el código del canal. Esto lo digo porque si podéis apoyar a vuestras tiendas locales me parece maravilloso, pero antes que iros a comprar a Amazon o cualquier sitio de este estilo, pues os recomiendo que vayáis a Homelands que además nos están haciendo muchísimo apoyo también aquí en el canal. Ahora sí, os dejo con un mensaje a nuestros patrocinadores. Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Elche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código, para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas, tanto exteriores como interiores, a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Bueno, 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 pues ya estamos aquí. Mirad qué numerito mágico que tenemos para nuestros sobres. Ni aposta. Vamos a ir abriéndolos en principio de uno en uno, ¿vale? Porque tampoco es plan de que el vídeo dure 4 minutos, pero tampoco quiero que dure demasiado. Así que vamos a ir abriéndolos de uno en uno, al menos de momento. Invasión de Calhane. Me da un poquito de rabia que las cartas se vean así cuando son invasiones. Que tiene sentido, ¿no? Porque es que, si no, te descuadra toda la interfaz y eso. Pero bueno, se hace un poquito raro. Venga, pues primera rara que conseguimos. Invasión de Calhane. Primera carta del multiverso. Fin el portacolmillo. No sé quién era que decía que las... Que las cartas de leyendas del multiverso tenían protección de la quinta copia. Y que si tenías ya 4 no te salían o no sé qué. Pues aquí está el primero. O sea que en principio raro eso. Veremos a ver si sigue aplicando. Pero mira, aquí va otra. Aquí va otra. O sea que yo diría que ni quinta copia ni hostias. Invasión de Gobakan. También tenemos por aquí. Parece ser que las cartas que son... Invasión de Alara. Esta me gusta, esta me gusta. Si no habéis visto el vídeo jugando a este mazo, no os lo perdáis. Está en el vídeo de mejores momentos del Early Access. Jugamos un mazo de 5 colores con esta invasión. Y está muy bien la invasión, la verdad. Claro, es que dicen que son como estilo de carta las cartas estas. Que no es una carta tal cual. Sino que es como un estilo de carta o algo así. Que iba a tener protección de copia. Eso estuve leyendo en el Discord. Que decía la gente del servidor de Discord. Pero algo me dice que no es del todo así. Porque vamos, de momento en todos los sobres me ha salido una invasión de Fiora. La invasión de Fiora en físico no me ha salido. Es una de las que me faltan. Me estoy haciendo colección de las batallas y de las leyendas del multiverso y tal. Y una de las pocas batallas que me faltan, creo que me faltan como 5 o 6. Es la invasión de Fiora y otra la invasión de Innistrad. O sea, de las 5 negras creo que... No sé, 4 negras o 5 negras. Me faltan 2. Mira, pues aquí está la segunda copia. Pues se nos cae la teoría de que hay protección de copias. Se nos cae la teoría de que hay protección de copias. No sé si será lo mejor solo con las raras. Mira, Baral y Karicef por aquí. No sé si será lo mejor solo con las raras. Aurelia. Bueno, esta no estaba. Sí, sí, esta sí estaba. Esta sí estaba. Pues lo de la protección de copias se nos cae la teoría, ¿eh? Porque no... No lo parece, no lo parece. Venga, vamos allá. Invasión de Ikoria. Esta me parece de las mejores batallas. Sinceramente la estuve jugando en la presentación. No vais a ver los vídeos de mis partidas en la presentación porque no me grabé a mí, grabé a otra gente. Pero... Hacía locuras la invasión de Ikoria. Porque la jugaba por 5, me buscaba un polucranos que llevaba en el mazo. Y era... De locos aquello. Mira, el Takahashi que nos aparece por primera vez. Seguimos sacando más copias de las legendarias del multiverso. Así que confirmamos que no... Que no va por ahí la cosa con lo de la protección. Otra invasión de Alara, vale, vale, vale. Va a jugar esas 5 colores con Atraxa y la batalla. Probablemente el primer mazo que me monte. Visto lo visto, ¿no? Con lo que estoy abriendo. Polucranos. Me gusta, me gusta. Para la monogreen. Polucranos también he estado escuchando a la gente decir que lo están probando en Pioneer en la monogreen. Monogreen Devotion. Así que no me sorprendería verlo por ahí. Verlo también en Explorer. Tercera copia de la invasión de Alara. Bueno, pues nada. Lo dicho, vamos a jugar la invasión de Alara. Va a ser mi primer mazo del nuevo estándar, por lo visto. Vamos con otra. Invasión de Segovia. A ver, ¿qué más nos vamos abriendo? Lledora. Drana y Limbala. Drana y Limbala me parece una carta súper interesante. No sé hasta qué punto tendrán juego. También porque esas cartas, algunas... Bueno, esas en concreto sí. Pero Aurelia, por ejemplo, creo que solo sería legal. Bueno, Aurelia es que ya es reeditada. Pero creo que hay algunas que solo son legales en histórico. Bueno, Ragaban precisamente no porque está baneado en histórico. La nueva Questing Beast, entre comillas, ¿vale? La Questing Beast, bajo mi punto de vista, creo que era mejor. Pero hay algunas cosas en las que era mejor la otra y otras en las que es mejor esta, creo yo. Anafensa, por aquí. Imperiosaurio. Este bicho tenemos que darle algo de juego, tío. En un mazo de tokens o algo, ese bicho hay que bajarlo de alguna manera. Me parece súper divertido. Invasión de Gobakan, ya teníamos alguna. Vamos por aquí. Borborigmos y Fibetzy. También otra carta que parece bastante divertida. No sé si verá ningún tipo de juego en arena, pero bueno. Brudiclad, también hablando de cartas divertidas. Comodín por ahí. Vamos a ir acumulando comodines que nos van a hacer falta. Que queremos jugar muchos mazos nuevos. ¡Bien ahí, Hidetsugu! Si no habéis visto a Hidetsugu en acción, deberíais verlo. Pero si no lo habéis visto, echar un vistazo al Early Access, a los mejores momentos del Early Access. Que jugamos algunas partidas con un mazo de Hidetsugu. Brutal, brutal. O sea, sin palabras. Súper divertido de jugar. La adicta al peligro para combar con el Jargle. A ver qué tal. Eso también lo probaremos, supongo. Imotim. Duelista de la Legión de Crepúsculo. Ok. A ver qué más. Jargle otra vez. El despliegue de Nahiri. Los 5 años que se pueden hacer a batalla y tal. No está mal. No sé si llegará a tener cabida en plan serio. Pero bueno. Seizan. Al comienzo del mantenimiento de cada jugador, ese jugador pierde 2 vidas y roba 2 cartas. Esta carta seguramente se usará en Historic Brawl. Casi con toda seguridad. Por cierto, Historic Brawl, formato al que le vamos a empezar a dar otra vez caña. Porque he estado unos días que no he subido contenido de ese formato. Porque estaba liado con otras cosas. Pero dentro de poco veréis que volvemos a darle caña a Heliod. Por aquí. Arix Mezes me gusta mucho también. Precisamente hablando de Historic Brawl. Un comandante que lo he jugado en Commander y que me parece muy divertido. Así que le daremos cancha. Hacia el fuego. Hacia el fuego. No, iba a decir que será buena cuando se vaya el fin de la hermandad. Pero el fin de la hermandad se va a ir a la vez. Así que no sé si tendrá mucho juego. Invasión de Teros por aquí. Vamos a ver. Invasión de Calheim. Cantallama y Clamasol. Esta es otra de las que se van para el pocito de Historic Brawl y demás. Shanna. El estilo este de Shanna es verdad que está chulo. La verdad. Vamos a ver. Dina. El ozolito. Vale. Esta sí que es otra de esas cartas de las que quiero cuatro copias. Así que a ver si nos abrimos alguna más. Oye, hablando de lo cual. ¿Y los magistrados? Ni una Elesh, ni una Seondred, ni un... Mira, aparece Skidrix que no es... Bueno, esto va a ser una pesadilla en Historic Brawl, que lo sepáis. No es precisamente un magistrado. Pero bueno, es un Pyrexiano de los tochos. A ver, Reyab. Despliegue de guerra otra vez. Nos quedan ya 36 sobrecitos. Gano otra vez por ahí. Croxa y Kunor. Esta me gusta bastante. Lo que pasa es que entiendo que esto será mejor en Commander o en otros formatos así más... Con más Power Level. Pero no sé si se le podrá sacar alguna cosa chula en Standard o Explorer. Y podría molar. Ahí está la cuarta invasión de Alara. Ya tenemos las cuatro. Así que ya está. Ya puedo jugar el mazo que quería de cinco colores. Primer mazo que completamos, supongo. Nomada y Guiada. Para el mazo de ángeles esa también tiene buena pinta. Jugar ángeles con destello tiene bastante, bastante buena pinta. Tributo al árbol del mundo junto con el ozolito. Otra de las cartas que me interesaba tener. A ver si podemos hacer algo de contadores. Una monogreen de contadores. Con el tributo, el ozolito, el bicho este que pillaba los contadores de aceite cuando entra un bicho más grande y demás. Arcipreste de las sombras también otra carta súper interesante. Para intentar hacer algún estilo midrange reanimator o algo así. Invasión de Calheim. Esta ya la teníamos. Vamos a ver qué más hay por ahí. Invasión de Eteros otra vez. Por cierto, la invasión de Eteros. Pues... Ah, vale, no. Digo, sale a Hany que tiene sentido. Aunque no parezca Hany. No, de hecho no parece que sea Hany ese. Curioso. O sea, es como un leonino pirexiano. Pero no es a Hany, ¿no? Por lo menos a mí no me lo parece. Porque va con una especie de azada o de oz. Sería, ¿no? De oz. Fénix, pluma sangrienta. El Fénix también lo probamos en una monorred. Bueno, pero eso no lo habéis visto todavía. Eso viene en los próximos días al canal, la monorred. Divertido, ¿eh? El Fénix en la monorred. De verdad, divertido en la monorred. El Fénix. Junto con la batalla esta que hace cuatro palos también. Divertido, divertida. Laciel, el unicornio. Precioso. O sea, tiene una estética preciosa. El Exarca, ok. Macito de pirexianos con lo de incubar y tal. También lo tenéis en el canal. Lo subí en el vídeo de mejores momentos. Invasión de Ravnica. Otra de las que me faltan en físico. En el vídeo de mejores momentos también tenéis un macito tribal pirexiano. Blanco-negro. Muy divertido. Invasión de Innistrad. El menos trece, menos trece. Este, este. Esto creo que me lo jugaron en uno de los vídeos que vais a ver en los próximos días. Alguien me jugó varias invasiones de Innistrad. En plan, en una misma partida, tres seguidas o algo así. Fue una locura. Menos trece, menos trece. Menos trece, menos trece. Y era en plan, bueno, vale. Ya está bien. Verdoble, talga, taigam, perdón. Es taigam. A ver, por aquí, ¿qué más? Incendio en la ciudad. Con esto, lo conté en el unboxing en físico, pero bueno, lo cuento aquí otra vez. Con esto me ganaron. La única derrota de la presentación fue contra esta carta. Que cualquiera diría, eso es malísimo la presentación. Nadie se lo pondría. Pues me ganaron con esta carta porque estaba al top de que el rival, yo tenía polucranos, le acababa de dar la vuelta, bueno, una locura de mesa. Y el rival solo tenía el bicho Kenra, que se da la vuelta, que se transforma y tiene destreza doble. O sea, tiene destreza, destreza y arrollar. Y estaba sin cartas en mano y digo, bueno, estoy a seis, por mucho que encuentre un hechizo, me pega de cinco como mucho, puedo bloquear. Digo, no pasa nada. Y va el rival, roba y roba esto. Lo baja, da más dos, más dos por la destreza. Entonces me pega con un 5-5 arrollar, pero claro, hace 15 daños con arrollar. Y me hizo una desgracia viva, la verdad. Y esa fue la derrota que tuve en la presentación, si no hubiera podido hacer un 3-0. Completar el circuito, por aquí. Venga, vamos a ver qué más. Comodín, ok. Hay una común por ahí que nos ha salido por primera vez en el sobre, LOL. Etali, eso quiere decir que esta es mítica. Etali. Green, green. Ok, esto para el mazo de zombies va a dar un juego que flipas. Este es uno de los comandantes que más molan en mazos de zombies, o que más cariño les tiene a la gente, diría yo. Y mola bastante. Y ahora lo vamos a poder jugar en Historic Brawl también, así que... Ganitas. La verdad es que últimamente estoy como con ganas del Historic Brawl, no sé por qué, pero últimamente me da más ganas. Y a Traxa también, buah, esto le voy a montar un mazo de Historic Brawl, que flipas. De proliferar, pero que flipas. Esta también es una de las leyendas del multiverso que me faltan, también es una de las caras. El ragabán y esta creo que son las dos más caras. Y me faltan los dos, no me ha salido ninguna de las dos. Ni el ragabán ni la Traxa, pero bueno. Las tendré que pillar sueltas por ahí al no salirme en caja. Otro Exarca, ok. A ver qué más tenemos por aquí. Emoti. El árbol iridistente este lo tenía también en el mazo de presentación. Está muy guapo, porque si tienes 6 o 7 tierras, incubas 6 o 7 o las tierras que tengas dos veces. Y telita. Esta carta también nos la jugaron mucho en el Early Access y funciona muy muy bien también por lo que hemos podido ver. Vamos a ver... Galta y Mabrean para el macito de combo con el Sorin. A ver qué tal sale eso también, si podemos hacerlo. Lo de jugar... Bueno, combo. Jugarla en el turno 3 con Sorin o en el turno 2. Es un poquito la gracia. Mentor del Monasterio también otra cartaza que tengo ganas de probar y de jugar. Vamos a ver qué más. El Caballero Errante de Eos. Este está en el vídeo que ha salido ayer para vosotros. Blue White Blink. También mazo divertidísimo. No, Jorobi por aquí. No sé cuántos me quedan, pero ya no deben de ser muchos. Quedan 9 con este 10. Taigam otra vez. Ok. Blue Lista de la Legión del Crepúsculo. Vale. Vale, creo que ya sé por dónde va el tema de la protección de copias. Porque, por ejemplo, no nos ha salido ninguna Thalía. Y Thalía es una leyenda del multiverso rara. Puede que vaya por ahí la cosa, ¿no? Que las leyendas del multiverso raras que sí que teníamos no salgan. Pero sigo pensando que la Aurelia, por ejemplo, yo la debo de tener. Porque yo la he jugado en la Boros Ángeles antigua que había en la época que estaba en estándar. Así que debería tener la otra Traxa por aquí. Ahora lo comprobaremos, ¿eh? Pero yo diría que sí que tenía 4 copias de Aurelia. Igual tenía solo 3. Y me ha salido una por tocar las narices, que también puede ser. Otro Arcipreste por aquí. De momento, 60 y pico sobres, 0 magistrados, ¿eh? Ni Invasión de Ixalan, ni Eles, ni Boringlex, ni Urabras, ni Seoldred, ni Gingitaxias. Ninguno, ¿eh? En 60 y pico sobres. Rankel y Torbran. Pues vamos con los dos últimos. Y de momento lo he dicho, ¿eh? 67 sobres, 68 con este. Y ni uno solo de los magistrados. No me ha de guiada. 69 sobres y ni uno solo de los magistrados. Es como poco curioso, ¿eh? La verdad. O sea, me llama la atención. Me llama la atención. Vale, aquí que tenemos Caída Solar, que no nos había salido ninguna tampoco. Cartas de otras colecciones. La duelista. Otra carta de otra colección que no le interesa a nadie. Vamos con otro sobrecito dorado de estos. Quintorius, que tampoco nos había salido ninguno. Ayara tampoco nos había salido ninguno. Cartas de otras colecciones. Una mítica de Innistrad que no la quiere nadie ya porque está a punto de rotar. Vamos por aquí. Invasión de Fiora. El del Arroyar. Tres cartitas de otros sets. Invasión de Innistrad otra vez. De momento cero magistrados. Seguimos con el temita. A ver qué más. El tiburón. Malkator. El gaste este de Innistrad. Shanna. Arrasador pirexiano. Invasión de Shandalar. Primera copia que nos sale. Este, por ejemplo, también estaba el tema de la protección de copias y sin embargo me acaba de salir ahora. Supongo que estos sobres a lo mejor no tienen protecciones de ese estilo. Galte y Mabren. Ok. Siguen saliendo un montón de cartas de otros sets. Pero bueno, al menos han salido tres del nuevo. Vamos a ver uno más. Yargeli Multani. Primera que sale. Ok. Y aquí que tenemos la Chandra. Rayu. El nuevo Van Slayer. Primera vez que nos sale también. La espada de Forja y Frontera. Pues nada. Confirmamos que hemos abierto 69 sobres de la colección más 7 de los dorados y no ha salido ni uno solo de los magistrados. A mí personalmente me llama la atención este tema. Entiendo que las rarezas y tal, pero joder. Se hace cuanto menos curioso. Se hace cuanto menos curioso. Claro, es que ahora... ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Ninguna. Pero ninguna, ninguna. Es que es... El tema de los estilos de cartas y de las cartas reeditadas y tal. Es un tema que me da para... Para discutir 8000 veces. O sea, tengo dos veces el mismo estilo. ¿Para qué? Para nada. Para nada. La carga inspirada. La verdad es que la carga inspirada me mola más esta. Que me recuerda... Que me recuerda a la invasión cuando llegan los de Zalfir. Así que vamos a ponernos esa. No es curioso. Ni uno solo de los magistrados, macho. A ver... Negar... Negar o vamos a ponernos este que es el que más mola. El Tetsuko Mezawa también en el mismo estilo otra vez. O sea, qué estupidez esto. La verdad. O sea, de hecho juraría que yo el Tetsuko Mezawa lo tenía en un estilo distinto. Yo creo que se ha bugueado y sale el mismo estilo dos veces. Porque no tiene ningún tipo de sentido que sean iguales, ¿no? Yo creo que tiene que haberse bugueado o algo. Porque esta tampoco es así. Esta sale en el centro que yo la he visto en físico. O sea, yo creo que se ha bugueado el tema de los estilos de las leyendas del multiverso. Sinceramente. Creo que está completamente bugueado. Por lo menos es la sensación que me da. Porque veis, teros, teros. No sale leyendas del multiverso. Está bugueado. Esta sí que voy a pillar. Esta que me mola un montón el dibujo. El arrasador Pyrexeno también un poquito más de lo mismo. Me gusta más el dibujo original del arrasador, creo. Esto por aquí. Muchas cartas que faltan. Badrog también bugueado. Porque este no es el estilo normal de Badrog. O sea, bueno. Cero sorpresas, ¿no? Con lo de los bugs, la verdad. Cero sorpresas. Sin, otra vez. También bugueado. Cuando hemos visto el otro estilo, que es el que nos ha salido. O sea, bueno, en fin. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a darle vueltas a algo que no tiene sentido darle vueltas? Si es que hay cosas que no van a cambiar nunca. Por aquí. Y perdona que esté haciendo esto, pero es que así me lo quito de encima y me gusta dejarme esto despejado. Que no me salgan todas las alertitas de nuevo, nuevo, nuevo. Porque luego me meto a grabar vídeos y pongo la biblioteca y está todo lleno de estilos de cartas que no sé qué. Y prefiero quitarlo todo de en medio así. Pero bueno, básicamente eso. Creo que la apertura un poco rara. O sea, ha habido cartas que han salido muchas copias. Muchas copias. Como la batalla de la invasión de Alara, por ejemplo. Que me han salido las cuatro copias, siendo rara. Luego hay cartas raras de las que no hemos abierto ni una sola. Y luego hay cartas míticas de las que hemos abierto varias copias. Cartas míticas de las que no hemos abierto ninguna. Pues fíjate, Aurelia, la líder de guerra. Ah, no, vale, claro. Es que la Aurelia... Vale, vale, vale. La Aurelia que no estaba era... O sea, la Aurelia que estaba es otra. Ahora la veremos, la otra Aurelia, que es la que sí que estaba. Vale, vale, vale. Pues entonces sí que hay alguna especie de protección en plan que no te sale... No, porque Shanna me ha salido tres o cuatro veces. O sea, no, no es ni protección ni hostias. Dejad de engañaros. Haski, deja de engañarte a ti mismo. No hay ningún tipo de protección. Porque te están saliendo todas sin parar. Nada, lo que os decía de Aurelia es que Aurelias hay varias. Igual ahora solo me sale una porque no tengo... No, mira, ¿ves? Esta es la que yo decía de la Boros Ángeles y esta es la otra, que esta es la original. Esta es la que hace que pegues una segunda vez por combate. Esa es otra Aurelia. Me he rayado yo con eso. Pero bueno, el caso es que sí que han salido las que teníamos. Lo que pasa es que me imagino que a lo mejor con las infrecuentes no hay protección y con las raras y míticas sí. Y por eso de las raras y míticas solo nos han salido Jorobia, Aurelia y estas que no teníamos todavía. Eso sí que lo veo factible o posible. En fin, gente. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado la apertura de sobres. Ya me contaréis en los comentarios qué tal os ha ido a vosotros. Si habéis conseguido alguno de los magistrados. Si tampoco os ha salido ninguno a vosotros. Yo qué sé, si es que estoy yo loco y no me he dado cuenta y no tienen que salir en los sobres. O qué es lo que pasa. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, por apoyar el canal. Os recuerdo una vez más que en la descripción podéis apoyar el canal con Patreon. Y podéis también utilizar el link de Homelands para apoyarnos a nosotros como creadores y a ellos como tienda. Muchísimas gracias por apoyar el canal, por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo y un abrazo. ¡Gracias!